Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso en Por Fin Es Fin y llegamos a la sección de moda. Y el día de hoy vamos a hablar de las tendencias de otoño-invierno para las señoritas. Ya nos tocó a nosotros hace ocho días, ahora le toca a todas las señoritas en casa y a todas las señoras hermosas que cada ocho días nos ven en Por Fin Es Fin. Así es, y nos arrancamos con las faldas midi, son faldas tableadas de enfrente, son más o menos rectas como un corte lápiz, son cuatro o cinco dedos abajo de la rodilla. Estas faldas son muy elegantes y la sugerencia de hoy es que se use con zapatos pointy, zapatos nude, que generalmente hacen ver la pierna más larga. Es una época del año donde debemos lucir glamorosos, ¿no? El verano ya lo dejamos atrás, ya las minifaldas quedaron a un lado y ahora vienen las faldas midi. Todas las mujeres en casa deben de tener esos zapatos color nude. Si usted no los tiene, ¿qué está haciendo aquí? Vaya y cómprese unos antes de seguir con nuestros consejos. Las faldas midi están muy de moda en piel, no le tenga miedo a las faldas de piel midi, están padrísimas. El segundo que les tenemos ahora en la sección de moda son los pantalones gaucho, que son esos pantalones que también son cortitos, son más cortos que los pesqueros, ¿no? Sí, son a mitad de pierna, pero son anchos, tienen un exceso de tela. Son anchos, exacto, son como esos pantalones tipo pata de elefante o baggy, pero van cortos abajo de la rodilla. Se los recomendamos a casi todos los tipos de cuerpo, menos a las personas que son rellenitas, porque les va a dar más volumen. Y a todas aquellas personas que son chaparritas, porque entonces, pues ya tenemos un taponcito de alberca. Ni a las caderonas, a las caderonas no les va este tipo de falda. Y si usted las va a utilizar, tiene que ser con algo un poco más ceñido al cuerpo en la parte de arriba. Una camisa bien apretadita quedaría muy bien. Un haltercín, un topsito, una camisita fajada, está perfecto. Oye, o por ejemplo un cuello de tortuga, que ahora también vienen mucho de moda y son estos cuellos de tortuga maxi. Son los XL, son enormes, pueden ser parte del suéter o pueden ser separados, ¿no? Como las cuelleras que hay ahorita muy de moda también. Como estas bufandas grandes, así usted se pone una blusita de manga larga y un cuello de piel falsa, que hay que cuidar a los animalitos, usted va a quedar elegantísimo. Pero también de lana, si ustedes no tienen mucha lana, la puede tejer o dígale a su abuelita que en lugar de estar ahí de baquetona, que se ponga a tejerle un cuellito bien padre. Y si no, hay de esas tablas que traen como clavitos y tú te puedes hacer tus bufandas al año que tú quieras. Además, rapidísimo, esa la tejes en dos días y estás a la moda, te vas a ir... Yo les sugiero que escojan colores tierra, que son los que vienen mucho de moda. O los básicos, como el blanco y el negro. Y hablando de negro, el siguiente look que les tenemos es el total black. Por excelencia es elegancia y por excelencia y por tradición nos va a hacer ver más delgados a todas las mujeres en casa cuando se sientan gorditas o subieron un poquito de peso. Ahorita que ya viene todo lo que es navidad y que quieren esconder la lonjita, no hay que perder el estilo con un vestido total black. Igual ya le ponemos un poquito de color con alguna pulserita, algún collar, pero todo de negro. Le va a estilizar su figura y la va a adelgazar, señora. Es un truquito, no le cuenta a nadie. Otra pieza que no puede faltar en su closet son los chalecos blancos. Imprimen un toque de elegancia, yo hoy he hablado mucho de la elegancia, pero de verdad esta época del año es para lucirse, es para ser elegante. Claro. Y qué mejor que un chaleco blanco, puede ser extra grande o puede ser muy pegadito al cuerpo, le dan un toque de verdad especial. Se usan con playera o con camisa debajo, pero también con un halter y solamente con los brazos descubiertos. Aquí tenga cuidado, si usted tiene los brazos gorditos o no los tiene firmes, por favor no se lo ponga sin manga. La prueba del salero hay que hacérsela antes de que se ponga ese tipo de chalecitos. Es octubre, pero no queremos ver murcielaguitos por la calle. Otro de los looks que le tenemos a ustedes en casita son los jumpsuits. Yo la es fan de los jumpsuits. Los amo. Y a mí me encanta cómo se le ven a las mujeres, porque las hacen ver de nueva cuenta, más delgadas, más altas. Se les ve un cuerpecito ahí muy sabroso. Se hable, a mí me encanta cómo se ven. Los tenemos con escotes en la espalda, con escotes o transparencias, que las transparencias vienen mucho en otoño e invierno. Aquí el consejo también es utilizarlo con pointy heels, que son los zapatos que ya les comentó Yolita, que es con el piquito en frente o con los chunky heels, que es el tacón grueso. Hablando precisamente de los zapatos, ya no se están utilizando zapatos abiertos, porque ya hace frío. Los zapatos abiertos ya quedaron atrás en el verano. En este momento se usan zapatos cerrados, preferencia de piquito. Los tacones ya no son tan altos, son tacones cortitos. Las plataformas ya no están de moda. Ya son zapatos, no nos favorece tanto. No nos favorece tanto, porque las que somos chaparritas sí necesitamos utilizar las plataformas. Pero son, exactamente, y en tonos tierra, son de verdad lo que está, es un must para esta temporada. ¿Pero qué les parece si le damos la bienvenida a Gerardo Nieto? Él nos viene a acompañar de Idol Models, agencia de modelos. Ellos nos estuvieron acompañando el día de hoy, grabando nuestras nuevas cortinillas, nuestro shooting, y trae modelos guapísimos. Muchísimas gracias a Gerardo, ya está aquí con nosotros. Gerardo, bienvenido a Por Fin Es Fin. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿ustedes? Cuéntanos un poquito de qué es lo que hace Idol Models. Pues Idol Models es una agencia de modelos y eventos. Tenemos ya seis años, de hecho los venimos a invitar a nuestro sexto aniversario. Cuéntanoslo todo, por favor. Bueno, pues tenemos como invitada especial a Patti Cantú. ¡Wow! Que ya va a tener un súper concierto después de nuestro desfile. Corazón bipolar y todas las nuevas canciones que trae suerte, que me encanta, qué brutal. Todas esas, las del Dramatur, las va a venir a cantar acá. Me encanta que la traigan porque es de las pocas artistas mexicanas que sí son artistas y componen y cantan y todo. Y aparte siempre está súper bien vestida. No sé si vieron ahorita, también acaba de hacer un shooting. Sí, trae un rollito de moda que propone. Ajá, muy padre, está proponiendo cosas muy padres. Entonces, pues vimos que es una chica que totalmente convive con nuestra marca y por eso la invitamos a ella. ¿Cuándo va a ser el concierto? El 12 de noviembre en el Salón Rojo del Club Toluca. Danos tus redes sociales para que ahí puedan encontrar toda la información. Nos pueden encontrar como Idol Models en Twitter y en Facebook, en las dos. Oye, ¿y dónde podemos comprar los boletos ya a todos los que están interesados? Están en el Salón Rojo, en la taquilla, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, o también en Sky Beer. Oye, y cuéntanos de estos modelos hermosos que traes porque la verdad tres son una niña hermosa y estos dos caballeros guapetones. Ah, bueno, estos chicos, ella es Annie, él es Emanuel y él es Luis Gerardo. ¿Qué calidad de modelos tiene Idol Models? La verdad es que aparte de que son unos chavos muy guapos, la niña está preciosísima. Tiene una pajarela increíble. Tiene una calidad de fotografía que qué bárbaro, ya lo quisieran muchas personas. Si quieren ser modelos se pueden contactar contigo, ¿verdad? Sí, nos pueden contactar y ahí nosotros les damos un curso para que puedan aprender a pasar, caminar y todo lo demás. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a una entrevista con Spring Awakening. Amigos de Por Fin es Fin, quiero presentarles a mi amigo Ricardo Castillo que interpreta el papel de Moritz Tiffel, un personaje muy fuerte dentro de la obra, la verdad es que lo van a amar y bueno que él les hable un poquito de lo que hace en este musical. Hola. Bueno, pues Moritz Tiffel es un personaje bastante atrevido en cuestión de la época en que está escrito porque es un personaje muy depresivo, es un personaje muy padre y estoy feliz de interpretarlo. Es un placer también para mí estar en la obra Spring Awakening, ya tenemos un rato trabajando en esto y espero que la gente de verdad venga a vernos, así que una cordial invitación a todos. Sí, vengan a vernos, somos amigos en el musical, también en la vida real. Pero es una amistad muy entrañable la de Melchior y Moritz, en Broadway el personaje que interpreta Ricardo ganó el premio Tony a Mejor Actor en el 2007, entonces es un papel muy difícil de interpretar, muy premiado y pues yo creo que a Rich le hace justicia o no Rich. Pues, eso espero, pero ¿qué les puedo decir también acá con mi amigo Lalo que hace muy buen papel en el personaje de Melchior? ¿Qué es mucho más intrépido y mucho más intelectual? Es muy padre su personaje, ¿por qué nos platicas de eso? Pues, Melchior Gabor es un personaje muy adelantado a su época, como ya les habíamos dicho habla del despertar sexual a obra, pero Melchior Gabor siempre está como a un paso adelante de sus compañeros, ojo, no significa que ya lo conozca, todo es por lo que se imagina y ha investigado. La sociedad que está llena de, vaya de estigma tabú hacia el tema sexual, hará que los personajes tengan un desenlace súper, súper trágico, pero no les hablaremos de eso porque sería como contarles la historia, mejor esperamos a que nos vengan a ver el 24, 25, 26 de octubre aquí en el Teatro Metepec. Muchachos, estamos tan a gusto que de verdad yo no quiero que el programa se acabe, pero ya se terminó la hora del programa, pero de verdad muchísimas gracias Ixtapan de la Sal por recibirnos con los brazos abiertos, un clima inmejorable, una vista bueno, espectacular, de verdad esto parece una postal, gracias Ixtapan de la Sal. Y antes de despedirnos quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo a todas aquellas guerreras que están luchando contra el cáncer, por favor echenle muchas ganas, lo van a lograr. Y recuerden que este 31 de octubre tienen una cita con nosotros en nuestra gran noche de brujas, una fiesta de disfrazos en el Sky View. Recuerda que puede ser parte de nuestro programa, va a haber conducciones, va a haber floor manager, vas a poder ser reportero y vamos a tener como invitados especiales a Marco R. Gazzi, vamos a tener a Miss Blanc y obviamente vamos a tener a QN. Muchísimas gracias a todo Gran Reserva, en especial a Pepe Jawa por todas las atenciones, mil mil gracias Pepe por recibirnos en estas bellas instalaciones. Un agradecimiento muy especial a nuestros guapísimos modelos de Idol Model, increíble. ¿Qué tal? También, bueno, agradecerle especialmente a los que nos trajeron aquí, nuestros amigos de Trosten, de verdad, muchachos, ¿qué tal el viaje? Yo venía súper bien, pregúntenle a Vane que venía dormida, venía bien, con tranquilidad. Veníamos en familia, qué comodidad. Como cuando sales en familia un viaje a carretera, la misma seguridad transmite Trosten. Trosten, 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 Trosten. De igual manera queremos agradecer muchísimo a Vitamin Water por hidratarnos durante este largo día en Ixtapan de la Sal. Y bueno, es una bebida que tiene todo el sabor, pero con cero calorías, tiene muchísimas vitaminas del complejo B, vitamina C, zinc, la verdad está delicioso, ¿no chicos? A mí me encantó. El mío es de Energy y la verdad es que sí me dio mucha energía para grabar todo este programa desde este precioso lugar. Y con este calorcito siempre se atoja algo refrescante y qué mejor que algo saludable como el Baisa Minguárez. Queremos agradecerle, pues ya les agradecimos a los modelos, los queremos invitar también al concierto de Patti Cantú en el Salón Rojo el 12 de noviembre. Si usted quiere saber precios, localidades, etcétera, etcétera, métanse a la página de Idol Models porque ahí les vamos a estar dando toda la información. Sí, sigan nuestras redes sociales también. Y pueden ir a comprar sus boletos también en Sky Beer Bar, está en Avenida Las Torres, pasando tecnológico en Plaza de la Asunción. Y no se olviden, los esperamos en nuestra fiesta porque de verdad va a estar padrísima. ¡Alec! ¡Muchas felicidades! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Hoy es su cumpleaños de Alec! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el rey a mí! ¡Muchas felicidades, Alec! ¡Y bueno! ¡Muchísimas felicidades, Alec! ¡Muchas felicidades, Alec! ¡Muchas felicidades, Alec! Hola amigos, nosotros somos QN y los esperamos el viernes 31 de octubre en Sky Beer Bar de Metepec. Nos pueden seguir la pista por arroba QN oficial y en quebradanorte.com. Allí nos vemos.